Yo me echo en la cama, me despiertan quien me llama Quieren algo de la tana, canelita en rama Crecí con mi hermana y mi jeva hasta que vean mis canas Yo te quiero mamas, yo no tengo pana Siento los problemas que tuve y me salieron ranas Todas unas buscaba y yo no estudiaba Yo solo esperaba tragar más traga amargo Pero es que ni me amara vaga Pero salen ranas, pero salen ranas Me llamó mi tana y no tuve nada Quise aceptar, me tuve que levantar Hoy en día soy quien soy y no me veo dejar Es que quiso, quiso, nunca le di nada Si le di las ganas de conmigo estar No es un golpe ni caída, es la realidad Que te encierren como duele, yo ni aguanto más Que te quiero, yo te amo, te amo a rabiar Él está sin ti, sabes, me puedo agobiar No es por cambiar, pero no puedo respirar Por las noches mil pastillas yo puedo tomar No es por mi bien ni por mi mal Pero yo voy a estallar Me quitaron alas y predese volar Mi madre, mi hijo, huela abajo Que tú puedes chocar, no es un golpe ni caída Es la realidad Que te encierren como duele, yo ni aguanto más No soporto estar sin ella Eso es por mi nomás En el Sánchez